El Intendente de Urlingam, Damián Celci, y la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, firmaron un convenio de cooperación para el fortalecimiento del programa Reverdecer, para paliar las consecuencias del violento temporal que ocurrió el pasado 17 de diciembre. El acuerdo implica la entrega por parte de más de 400 árboles de especies nativas para continuar recuperando la biodiversidad de todo el distrito, en donde la tormenta provocó la caída de un total de 389 ejemplares, además de la voladura de 346 techos y la ratura de 124 postes de iluminación y electricidad. El entendimiento previó la instalación de un módulo sanitario dentro de la Reserva Natural Urbana, ubicada en William Morris, el cual sirve para que los trabajadores cuenten con un espacio de cocina, comedor y reunión, así como los baños para ellos y los visitantes, y la provisión de varias herramientas para el vivero municipal. El programa Reverdecer consta de cinco ejes. Urlingam nativa, que es el relanceamiento del proyecto de cuidadores de árboles nativos con el objetivo de llegar a plantar 10.000 nuevas unidades. Censo de arbolado, que es el relevamiento de todos los que están plantados en el territorio local para planificar y llevar a cabo acciones de conservación y mejoramiento del arbolado urbano. Embellecimiento de los canteros y la plantación de especies nativas en los corredores viales y los espacios públicos. Nueva ordenanza de arbolado, que es una presentación de una norma actualizada en el Consejo Deliberante para protegerlos y preservarlos. Y finalmente, el momento del reciclado, que es la utilización de los residuos que se originan en la poda, tales como ramas y troncos, para la elaboración del abono orgánico y la realización de mobiliario y señalética.